Estoy ganándome la vida Se está poniendo tan negro Pero la luz de su mirada Me rescata del infierno Voy a inventarle una sonrisa Pa' que pueda devolverla Voy a enseñarle lo malo Para que no se me pierda En una mano traigo entero Todo el dolor de esta tierra Y en la otra mano el corazón Para que aprenda a quererla Puede suceder que de pronto amanezca Aquí en La Habana Si me están mirando Los ojos de Aitana Puede suceder que de pronto amanezca Aquí en La Habana Si me están mirando Los ojos de Aitana Quiero forrarme de madera Si se me pone llorona Quiero volver de miel de abejas Pa' que no se sienta sola Y quiero ser su caballero Aunque me muera de celos Cuando algún día se enamore Y se me pierde en el cielo Aitana sueña y me pregunto Si sentirá que la quiero Toda mi noche sin dormir Se vuelve en aire en su pelo Estoy ganándome el futuro Pa' que se sienta orgullosa Pero yo soy solo un mortal Y ella es todita una diosa Puede suceder que de pronto amanezca Aquí en La Habana Si me están mirando Los ojos de Aitana Puede suceder que de pronto amanezca Aquí en La Habana Si me están mirando Los ojos de Aitana Los ojos de Aitana Puede suceder que de pronto amanezca Aquí en La Habana Puede suceder que de pronto Amanezca aquí en La Habana Si me están mirando Los ojos Si me están llamando Los ojos de Aitana Puede suceder que de pronto amanezca De pronto amanezca aquí en La Habana Voy a inventarle una sonrisa Pa' que pueda devolverla Puede suceder que de pronto amanezca aquí en La Habana Estoy ganándome la vida Pa' que no le falte nada Puede suceder que de pronto amanezca aquí en La Habana Si me está mirando Los ojos de Aitana La Habana